Es una gran mayoría agente del PAN. Aquí les violaron sus derechos humanos más elementales, partiendo de su libertad de pertenecer a cualquier partido o no pertenecer a ninguno. El de creer en alguna doctrina o forma de interpretar la vida y la política, les cortaron la libertad de pertenecer o de creer o de pensar de manera diferente con el gobierno Trump. Y esto es una flagrante violación a los derechos humanos de la mayoría que corrieron. Aparte de ello, tuvieron que abrir espacios para su gente. Corrieron a miles y la nómina la engordaron más aún. Y nunca ha habido aquí manera de detenerlos. Esto generó miles de demandas laborales.